Se va corriendo, poniendo a ver... ¡Ti, ti, 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 ti! Pero se ve regalo. ¡Anda, niña! ¡Anda! ¡Que nos vamos a poner buena! Pero eso, eso tienen que abrirlo, lo tienen que hacer partido. Ahora. Yo ahora mismo no puedo... Yo tengo una foto... ¡Qué pobre! ¡Fastigas de muerte! ¡Sí! ¡Ah, niña! ¿Está chichapando las tomas? ¡El otro más! ¡No me hagas risa que se me mueve la cámara! ¡No me hagas risa que se me mueve la cámara! ¡Uy! ¡Muy bien! ¡A la gaira! ¡Qué bueno! ¡Qué claudia! ¡Fastigas de muerte! ¡No me hagas risa! ¡Yo sigo! ¡Yo sigo! ¡Yo sigo! ¡Yo sigo! ¡Yo sigo! ¡Oh! ¡Qué bueno! ¡Eso para que no se quede con el mío! ¡Mira que ya no puede! ¡Ay, qué chulo! ¡Ay, qué guapo! ¡Me encanta! ¡Tú pírate los manos solos! ¡Qué chuli! ¡Me encanta! ¡Muy bonita! ¡Claro! ¡Muy bonita! ¡¿Y a ti también?! ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos a ver! ¡Qué interesa! ¡Ah! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es, niño es dos! ¡Ja ja! ¡Eso es más cansada! ¡No la propusas! ¡Te amo! ¡Que grandezero! ¡¿Ay, no te quedaste a ver con la pinta? ¡Ja ja! ¡Que no me hagas risa! ¡Me cago en la leche! ¡Ooooooooooooh! Dejarnos solas. Qué gracioso. Qué guapo. Qué gracioso. Yo me lo voy a poner yo. Esto es de verdad. ¿Sabes qué es la cazón de la niña? Que muchos días me encantan. Me encanta. Ay, pero yo no lo quería tener yo. ¿El qué? El que ponía para las coperas. Ah, espérate. Uy, bien. Yo no voy a poder, chicas. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ay, qué carita más bonita. De perritos. Sonocitos. Uy, por favor, déjame sola. Uy. Dejame sola. Dejame sola. Qué chulada, ¿no? Uy. Un niño. Yo me lo voy a poner. Qué bonito. Rosita, rosita. A ver, estudiante. Qué guapo a cantar. Me encanta. Me encanta. Llego por otro. Llego por otro. Ah, qué bonita. Lo de mi niña. Lo de mi niña. Bueno. A ver, el cucho final. Allí fue el y que me volví loca. Bueno, me dan tú para que esto te lo cagas. Ya lo puedo tomar. Eso también se puede partir. Me tiembla la mano. Claro, claro. Es que no estoy acostumbrada que yo soy yo. Ya. Eso se escucha bien. Uy, qué bonito, niña. Uy, qué flamenco. Oye. ¿Quién? ¿Quién? Farruka no. Tiene nombre, ¿vale? No, Farruka. No, bebé. Eso para cantar está muy precioso, eh. Que no va, no. Ay, mi niña, mi alba. No me lo puedo poner más chile. No, Sebastiana. Mami, los nudos a la canta. Sebastiana canta la semana que viene. Qué guay. A mí me encanta. ¿Qué? A mí me gusta. Y ahora se pone como Nicolás. ¡Uy, no me muevas! La patita para arriba y la patita para abajo. Como Nicolás, ¿te acuerdas? No me gusta. A mí me gusta. Qué más que nace. Cómo mola. Mola, mola. Me voy a sentar, eh. Seguirá. Pim, 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 pim. Pim, pim. Pim, pim. Pim, pim. 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 Pim, pim. 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 Uy, qué bonita. Una abraza, tía. ¿Tú lo has visto cuando es de septiembre? ¿Pero me lo has visto en la calle Parra? No. No es todo, la calle Parra. ¡Qué chula, tía! A ver, déjala, déjala. Dos. Miren, el peinado que se pone la combate. Es el peinado. ¡Ah, ponedla! ¡Qué molinita! Qué chulada, ¿no? Que estos cuatro años salen 6 años al final. ¿Tú lo vas a hacer? ¿Yo no? ¿Los chicos, papá? 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 Me veía así. Ya, ya, ya. ¿Qué? Pero están mujeres... No, no. No, no. Pareciendo niña, abriendo reyes, vamos. Me encanta. Qué brinda. Me encanta. Me encanta, me encanta. Loli, ¿cómo chupas cámara? No, a mí no. Toma esto de tu niño. Quita la caja esa. ¿Esto de mi niño? Quita la caja. ¿Dónde le voy a meter tantas cosas? Ay, yo lo abro. Pero es que, no lo pierdas, que cantando como ya había, todo hombre cantando, pero no se le escucha porque estaba bastante. Hostia, igual que la caja de la Laura. Igual que la caja que le he comprado a la Laura. ¿Qué? Ay, la Laura. Ahora, porque como ves, la cerveza poniendo todo eso. Ay, qué bonita. Pero tú, la Laura, no la pidas. Ahora viene una cara de la Laura que empieza a perrear. Se va a morir cuando lo vea. Joder, tú. Me sacó la de la Laura. A ver. Mira esto, no se puede ver. No voy a jugar. No voy a jugar. No voy a jugar. Te lo voy a pitar. Sí, ábrelo. No. Melani, pero ya había otra bota. No. Esto le va a encantar. Esto le va a encantar, le va a encantar, mira. Oh, de Superman. Y lo que le gusta es un reloj. Qué bonito. 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 ¿Con quién? Sí. Pues, ¿no? Debería que me encontraron conmigo. Pero vamos a ver... ¿Qué ha caído? Sí, también con cera. Pero eso es jamás, ¿no? Yo quiero una muñeca de esa, de bailar. ¿Quiere una muñeca? ¿Quiere una de ellas? Yo te la hago. Yo también lo abro, ¿eh? Que eso me hace más ilusión a mí, que es trabajado mío. No, 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 no. No, 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 no. Ah, qué chulo. Ah, qué chuli. A ver, tira manos. Mira, mira, mira las cradas. Mira, ya se ve la boca nada más. Ay, por favor, no me lo puedo creer. Al cuchecito. Ay, qué flamenca. Ay, por favor. Ay, por favor, con los chupetes. Ay, la cucha tengo que llenar. ¡Uy! ¡Ay, qué bonito! ¡Qué cosa más bonita! ¡Ay, por Dios, la arroba cuando vea esto! No sabe dónde queda la mía. Mira, está bien esto. Pero ese es el cálculo, digo, más o menos. Otras sábanas. ¿Y el corzón? ¿Y el corzón? Es que esa hija, vaya, la madre que te paría mucho de almohada. ¡Oh, qué bonito! ¡Me encanta! Espera, ¿de qué pariós? ¡Más lo haría, tía! ¡Más lo haría, tía! ¡Sí, detendido! ¡Más lo haría, tía! Y ya eso es... ¿El Zoom dónde está? Por favor, puede. Eso va a pasar que tiene que montarlo. Eso no... Eso ve la foto, nada más que tiene. ¡Uy, cómo pesa! ¡Uy, la madre que la parió! ¡Ay, qué mono! Pero ahí lo tiene que ver la foto, porque esto hay que montarlo. Escucha, tío. Es que esto pesa con cojones. Es una litera para los muñecos, escucha. ¡Ja! ¡De madera, tío! ¿Y yo esto pesa? Dice la madre. ¿Por qué te dijeron qué trajeron al coche? La madre que te parió, es que de verdad eres tía, es demasiado. ¿Y la persona sola? ¡Guau! ¿Veas a tu lado cuando te has hecho? Hostia, qué fuerte, ¿eh? Es grande. Es grande. Es grande. Es grande. Es así. Por favor. ¡Grande! ¡Dios! Veas tu mañana cuando te has hecho los juguetes. Esto me ha ido muy bien. Muchas gracias. 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 ¡Dios! 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 Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.